Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo tutorial. Estoy muy contenta de estar acabando esta pieza. Les voy a dejar en la descripción esta pieza que hicimos en el video anterior para que ustedes si gustan hacerla, si les gusta esta pieza pues la hagan completita y está el tutorial. Lo voy a estar dejando en la descripción y en este video les traigo el tutorial de estas flores, ¿vale? Para que lo añadan, si gustan a esta pieza o a otra pieza que ustedes quieran hacer, pues que lo añadan, ¿vale? Me pidieron colaboración con esta pieza y solamente tenía una flor, que es esta parte de aquí. Así estaba la pieza que me enviaron, pero pues ya saben que yo siempre aportándoles un poquito más y dándoles más opciones, les traigo esta pieza así armada y pues bueno, si les gusta pues la pueden hacer y del color que ustedes prefieran. Hago completito aquí pues todo el paso a paso de las flores, de la grande como de la chica. Si ustedes quieren los aretitos solo con la flor chiquita, como ustedes quieran, aquí está el paso a paso, ¿vale? Le vamos a la presumidera, muchísimas gracias a Yamileta Orijano que nos comparte estas piezas que son una verdadera belleza, en verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. También para Janet Limori que nos comparte esta pieza, está bien bonita esta combinación, ¿verdad? Está hermosísima, muchísimas gracias. También para Mariela Espinosa que nos comparte estos girasoles que son una belleza también, así la pulserita, el collar, está espectacular. Muchísimas gracias. Y también para Gladysita Quintero que nos comparte estos aretes que se te ven hermosos, se te ven preciosísimos estos aretes. Entonces, muchísimas gracias a todas por compartir sus bellísimos trabajos y si así como ellas, ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Kukama Artesanal. Lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram, Kukama Artesanal. Y ahora sí, vamos a comenzar con este tutorial de las flores. Recuerden en el video, más bien en la descripción, les dejo el link del video anterior que fue donde hicimos esta parte de aquí de la pieza. Y pues, sin más, vamos a comenzar con este tutorial. Necesitaremos Shakira del número 11 en fucsia, rosa, blanco y verde limón. El hilo que estoy utilizando es omega del número 50. Pueden ocupar también omega del número 30 o poliéster de alta resistencia. Vamos a comenzar colocando 12 Shakira fucsia. Ya hice previamente mi nudito doble, aquí está, y coloqué 12 Shakira fucsia. Vamos de regreso, yo lo meto por las dos primeras. De regreso. Hay personas que lo meten todo, todo de nuevo. Es dependiendo ya cada quien cómo se acomode, ¿vale? Yo lo meto siempre por las dos primeras. Y vamos a comenzar a meter una fucsia, rosa, blanca. Rosa, fucsia. Y de donde salimos nos vamos a saltar una. Y metemos. Metemos fucsia, rosa, blanca. Rosa y fucsia. Y de donde salimos nos saltamos una. Y metemos. Y de donde salimos nos saltamos una. Y metemos. De nuevo fucsia, rosa, blanca, rosa y fucsia. Y de donde salimos nos saltamos una. Igual de donde salimos nos saltamos una. Y metemos. De nuevo fucsia, rosa, blanca, rosa y fucsia. Saltamos una y aquí donde iniciamos también vamos a terminar. Y vamos a pasar por las dos chaquiras hacia arriba. Aquí inicia, aquí termino. Y voy a pasar por la fucsia y por la rosa. Metemos. Metemos dos rosas, una blanca y dos rosas. De donde salimos nos saltamos una. Y metemos. Metemos una fucsia. Saltamos las tres de abajo y en la cuarta, que sería esta rosita del siguiente pétalo. Metemos. Metemos dos rosas, una blanca y dos rosas. Saltamos una y metemos. Metemos dos rosas, una blanca y dos rosas. Saltamos una de abajo. Metemos. Unimos. Unimos con una fucsia. Unimos con una fucsia. Saltamos tres de abajo. Unimos con una fucsia. Metemos dos rosas, una blanca y dos rosas. Saltamos. Unimos con una blanca y dos rosas. Metemos una fucsia. Saltamos tres de abajo. Metemos. Y metemos. Metemos. Dos rosas, una blanca y dos rosas. Saltamos una de abajo. Y metemos. metemos una fucsia saltamos 3 de abajo y metemos metemos 2 rosas una blanca y 2 rosas saltamos una de abajo y metemos metemos una fucsia saltamos 3 de abajo y metemos vamos con la siguiente vuelta metemos 5 blancas saltamos una de abajo y metemos metemos una blanca una fucsia y una blanca saltamos 5 de abajo y en la sexta y en la sexta que debe de ser esta segunda rosita del siguiente pétalo metemos metemos 5 blancas saltamos una de abajo y metemos 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 una blanca una fucsia y una blanca saltamos 5 de abajo y metemos metemos 5 blancas saltamos 5 de abajo y metemos y metemos 5 blancas 5 blancas saltamos una de abajo y metemos y metemos metemos y metemos una fucsia una fucsia y una blanca saltamos metemos 5 blancas y metemos saltamos una de abajo y metemos 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 blanca, fucsia y blanca, saltamos 5 de abajo, metemos, metemos 5 blancas, saltamos 1, metemos blanca, fucsia y blanca, saltamos 5 de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las 2 blancas siguientes. Vamos con la siguiente vuelta, metemos 5 blancas, saltamos 1 y metemos, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo y en la cuarta, que debe de ser esta Shakira de la Unión, la fucsia, metemos, de nuevo 3 blancas, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos, metemos 5 blancas, saltamos 1 de abajo y metemos, metemos, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo y metemos, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo y metemos, metemos 5 blancas, 3 blancas, saltamos 3 de abajo y metemos, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo y metemos, 3 de abajo y metemos, metemos 3 de abajo y metemos 3 de abajo y metemos 3 de abajo y y metemos 3 de abajo y metemos. metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos de nuevo 3 blancas perdón 5, serían aquí 5 blancas saltamos una de abajo metemos metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos 5 blancas saltamos una de abajo metemos metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo metemos de nuevo 3 blancas saltamos 3 de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y ahora aparte de esta donde terminamos vamos a pasar por las 4 blancas siguientes vamos a salir en esta parte aquí es donde vamos a salir y ya vamos a cerrar nuestra flor metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos una fucsia saltamos 3 de abajo y en la cuarta unimos sería la segunda chaquira blanca del siguiente pétalo metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y vamos a pasar nuestro hilo por las siguientes 3 de la orilla metemos metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo metemos 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 una fucsia unimos con el segundo pétalo más bien con el siguiente pétalo la segunda chaquira blanca de nuevo 3 blancas saltamos 3 de abajo y pasamos por las 3 chaquiras de la orilla de nuevo 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos una fucsia saltamos 3 de abajo y metemos metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y pasamos por las 3 chaquiras de la orilla metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos 3 blancas metemos una fucsia y vamos a unir con la segunda chaquira del siguiente pétalo metemos 3 blancas saltamos saltamos 3 de abajo y vamos a unir vamos a meter por las 3 blancas siguientes metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos y metemos metemos una fucsia saltamos 3 de abajo y metemos metemos 3 blancas 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo metemos unimos con una fucsia y metemos en la segunda blanca del siguiente pétalo metemos 3 blancas y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y ahora con el sobrante vamos a recorrer por donde con mucho cuidado por donde nos permita la chaquira pasar y lo más lejos de este término y cuando uno bueno cuando ustedes ya vean que es lo suficientemente retirado de este término hacen el corte hacen el corte ya sin problema yo lo voy a pasar por aquí paso por estas les digo lo más alejado del término para que no se regrese nuestro hilo y tampoco tengamos que hacer un nudito extra porque luego los nuditos sí como que sí resaltan un poquito más y queremos que este término sea un poquito más discreto bueno y en todas las piezas yo lo voy a dejar aquí y hago el corte ya tenemos la flor grande si ustedes quieren solo con esta flor solamente le tienen ahí donde terminamos le tienen que poner un un ganchito o más bien una un puentecito en donde agarre con esta parte vale para que nos quede así tenemos que unir esta flor con esta parte si ustedes lo quieren así yo todavía le este bueno ya tengo aquí mi nudito doble ya le hice nudito doble y voy a colocar 12 chaquiras fucsia va será el mismo comienzo que la flor más grande tengo 12 fucsia es muy sencillita esta florecita van a ver metemos en las dos primeras y hacemos el mismo comienzo que sería de la flor más grande que sería una fucsia una rosa blanca rosa y fucsia nos saltamos una y metemos de nuevo fucsia rosa blanca rosa y fucsia saltamos una de abajo y metemos de nuevo fucsia rosa blanca rosa y fucsia saltamos una de abajo y metemos de nuevo fucsia rosa blanca rosa y fucsia saltamos una de abajo y metemos de nuevo fucsia rosa blanca rosa y fucsia saltamos una de abajo y y metemos de nuevo fucsia rosa blanca rosa y fucsia saltamos una de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar las dos chakiras hacia arriba que serían la fucsia y la rosa vamos con la última vuelta de esta florecita tan sencillita y metemos tres rosas saltamos una de abajo y metemos metemos una fucsia saltamos tres de abajo metemos metemos tres rosas saltamos una de abajo y metemos metemos una fucsia saltamos tres de abajo metemos metemos tres rosas saltamos una de abajo y metemos metemos una fucsia saltamos tres de abajo y metemos metemos tres rosas saltamos saltamos una de abajo y metemos metemos una fucsia y saltamos tres de abajo y y metemos y metemos metemos tres rosas y metemos saltamos una de abajo metemos rosas metemos una fucsia saltamos tres de abajo y metemos 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 tres rosas saltamos una de abajo metemos metemos una fucsia saltamos tres de abajo y vamos a pasar ya terminamos esta florecita vamos a pasar por las tres rosas que siguen estamos saliendo en el piquito y aquí vamos a unir con la flor más grande así nos queda esta florecita vamos a unir con la flor más grandecita que digo igual se puede quedar su pieza así pero yo le voy a hacer una flor más chica para pegarlo de esta forma entonces vamos a salir en el pico y vamos a unir buscamos el centro del pétalo que sería esta chaquina y solo es unir vamos a meter del lado contrario de la chaquina rosa de donde salimos vean aquí salimos entonces por aquí entramos voy a entrar del lado contrario espero se esté viendo bien y solo ya nos queda acomodar para que queden así unidas le voy a dar otra vuelta si ya no les permite dar otra vuelta porque su hilo esté un poquito más grueso no sé si estén ocupando hilo del número 30 que es por lo regular el omega 30 es un poquito más grueso que el 50 este pues entonces ya no le den otra no 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 este no obliguen a la aguja a entrar en las chaqueras porque luego o se les revienta la aguja o se les revienta la chaquera y es un problema vale entonces hasta donde les permita la chaquera ingresar aquí si ustedes pueden otra vez meter su hilo para dar así como como este para reforzar un poco más y ya solo acomodamos y así nos queda vean y ya solo a su gusto acomodan sus flores ya sea aquí por debajo o pegada a la pieza vean yo creo que yo la voy a pegar aquí y por supuesto aquí yo ya previamente ya hice los aretes no aquí de donde salí yo pasé por toda la orilla y salí en la segunda chaquira rosa aquí aquí vamos a recorrer con nuestro hilo toda la orilla o por donde les permita hasta salir en esta segunda rosa añadí tres chaquiras verdes y le hice el puente para mi ganchito vale es lo único es muy sencillito no creo que tengan nada de pierde entonces con esta tercera flor que hice yo solo las voy a pegar le digo ustedes acomoden sus flores como prefieran si la prefieren así pegada a la base o por abajo así que quede colgadita ustedes eligen vale y solamente si la pegan aquí en la pieza de aquí arriba es empatar una a una una de la flor por una de la base una de la flor por una de la base vale y si y si la prefieren así sueltita pues bueno tienen que recorrer el hilo toda esta parte del hilo y pasarlo por en medio para que esta chaquera quede aquí centrada y tienen que pues bueno añadirle ya este y las chaqueras verdes que ustedes prefieran acabo de decidir que pues bueno me gustó más así como se ve en el espejo me gustó más así como se ve por fuera más que pegado aquí me gustó más como se ve así y pues bueno metí de donde me quedé metí toda mi hilo vean donde está saliendo metí mi hilo por toda toda la orilla y estoy saliendo aquí igual que los aretes igual que esta parte de los aretes y ahora los aretes si le hacemos un puente seis chaqueras nos saltamos una de abajo y recorremos el hilo hacia abajo ahora lo que voy a hacer aquí es meter voy a voy a meter hilo este chaquira verde metemos cuatro cuatro chaquiras verdes verde limón y ahora vean aquí nos quedaron cuatro chaquiras en esta del centro vamos vamos a pasar en medio de estas dos de este par y vamos de regreso por las dos chaquiras verdes que están al término y hacemos el complemento de dos chaquiras verdes y ahora vamos a bajar nos saltamos una chaquira de la flor y metemos es lo mismo que para los aretes solo que en los aretes no vamos a regresar las chaquiras por las dos si no vamos a pasar como puentecito y vean listo vale me gustó creo que me gustó más así como como se ve entonces este pues si ustedes quieren dejarle así solo una yo estoy viendo la posibilidad de hacerlo como con varias con con dos de cada lado por lo menos creo que me gustó la idea y pues bueno si le de cada lado este pues es lo mismo completamente lo mismo que estamos haciendo aquí es es lo mismo de cómo vamos a pegarla con la diferencia de que cuando las peguemos vean así ya quedaría y esta es la idea que me mandaron la original la que me mandaron obviamente que sin esta florecita esto ya es cosecha mía pero este con esta flor solamente se tienen que unir aquí y se une de la misma forma vale y esta es como la idea que me enviaron y este pues así quedaría la idea original si le le a poner otros este otra otras dos de cada lado entonces tendríamos que hacer lo mismo saltándonos yo creo que una o dos puentecitos de estos pero pues añadiendolos igual de la misma manera haciendo lo mismo que hicimos aquí de todas maneras este bueno al inicio pues ya les indicaré de qué manera yo los añadí de qué manera yo los pegué y pues bueno esta sería la idea que me enviaron espero que les haya gustado quedó muy lindo la verdad me gustó muchísimo con los aretitos me gustó muchísimo yo soy Fabi nos vemos en el siguiente video con algo más cuídense mucho chao